Hay algo que es peor que esto Y es Esto ¿Qué? ¿Qué? Pero les llegó su fin Hoy serán expuestas Nos tenían a todos engañados Y pensar que les creía Son muy ecológicas, ¿no? ¿Por qué no me dices de qué estás hecho? No me quieres decir Ok, revísala, por favor No dice Ya No nos quieres hacer creer que eres Ecológica, pero no nos dices de qué estás hecha Ya, ok, ok, ok Polipropileno Plástico Tú tampoco te degradas Ya sé, ya sé Pero tú vas a ser rehusada, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces con estas costuras? ¿Por qué verde? Porque no sé si sepas Pero el verde es lo menos verde que existe Es imposible pintar plástico de verde sin contaminar Más bien pareciera Que quieras hacernos pensar que eres ecológica Aunque sea una mentira ¡Shh! Ahora pregunte Tú, preciosa Me voy a dar orgánico, ¿eh? Tú sí te degradas muy natural Tal vez quieras explicarme ¿Por qué tengo que usarte más de 20 mil veces Para que tu producción iguale el impacto Que el del plástico? Las dos a una farsa Llévate las detenidas Y tráeme a la consumidora Por favor No tenía ni idea Perdón, no era mi intención Ya lo sé, ya lo sé Entonces es mejor usar de plástico No, no Esto es lo que encontramos en tu casa ¿Por qué tantas? ¿Por qué no usaste la de la zapatería? ¿La del evento al que fuiste? ¿Por qué hay cinco del mismo súper? Cuando iba al súper y se me olvidaban Pues me contaba otra Bien, te voy a dejar ir Porque he pasado por lo mismo Te entiendo, te engañaron Pero tampoco eres inocente Que sean las últimas bolsas que compres Dale unas a tu familia Antes de que compren más Úsalas hasta que se te rompan Y entonces, cóselas Ságanles todo el provecho Y tal vez así Tal vez así Contamines menos Que si hubieras usado Bolsas de plástico ¿Ok? Gracias Llegó la influencia El que llamó que tenía la solución Que pasé Hola Gracias por tenerme aquí Mi bolsa es totalmente inocente Es una alternativa DIY Eco-friendly Zero waste Totalmente gratis Sártate el discurso Ya me lo sé ¿De qué está hecha? Está hecha de playera vieja ¿La hiciste tú? Qué buena pregunta Sí lo hice yo Súper fácil Te muestro Tomas una playera vieja Le cortas las mangas Le cortas unas tiritas abajo Las amarras entre sí Y listo Y listo B No tengo más preguntas Tenemos la solución Sígueme en mis redes Estoy como sustentópila Subo videos del medio ambiente Con permiso Con permiso Subo videos del medio ambiente Subo videos del medio ambiente Subo videos del medio ambiente